El Espejo de Funes La representación de la industria agroalimentaria, artesanal y gastronómica de Hidalgo se hizo presente durante en la dos edición de la Expo Los Campos de Hidalgo en la Alcaldía Gustavo Amadero, en apoyo a la economía y potencializando los productos hidalguenses a nivel nacional. De esa forma, como resultado de la coordinación entre las Secretarías de Agricultura, Turismo y Bienestar del Estado de Hidalgo se logró dar impulso al trabajo de las ilos hidalguenses en la Ciudad de México, y que dio como resultado una derrama económica superior a los 325 mil pesos.